Sammy, la sensación, el dueño del futuro, el príncipe Somos dos locos, enamorados, tú tienes dueño, yo soy casado Pero quisiera volverte a ver y recordar el olor de tu piel Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, esto es la única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, esto es la única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Ya estoy lago por llamarte, pa' verte como yo quiero Sin intermediarios, dime, ¿sabes? Por tercero Sin verse y sin motivos pa' esconderse Porque si el amor se oculta el corazón, se tuerce Es un pincel pintando sentimientos en un papel Mientras yo la escucho a ella, tú hablas con él No le menciones que eres loca con mis canciones Y que conmigo tú te sientes de vacaciones Julieta y Romeo se agrieta un deseo Y somos tú y yo por el polo norte en el trineo Mami, esto es la única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, esto es la única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Mami, no aguanto, ya quiero verte Invéntale algo a tu novio pa' recogerte A veces quiero verte, pero así son las cosas Porque cuando andas sola, yo ando con mi esposa Pero así es, mami, el amor prohibido A veces estoy solo yo y estás tú con tu marido Me gusta como me lo haces tú No me he podido olvidar Por eso te volví a llamar Somos dos locos, enamorados Tú tienes dueño, yo soy casado Pero quisiera volverte a ver Y recordar el olor de tu piel Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, esto es la única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Comprendo que tenemos que vernos escondidas Mami, esto es la única salida, pero no puedo aguantar las ganas de llamarte Ok, 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 Sammy, la sensación Y mientras nadie se entere, tú sabes que vamos a seguir bien Tú con él, yo con ella, pero nosotros es real Sammy, la sensación El Príncipe, o Cuyuela Tú sabes, el Cerro Bellium El Mueca, Puerto Rico White Lion, Cuba White White It's Ink Boy Yeah